No se encuentra en un buen momento profesional pero pese a ello, Paul Pogba quiso celebrar su cumpleaños. El centrocampista del Manchester United cumplió ayer 25 años, apenas unos días después de ser testigo en el terreno de juego de cómo el Sevilla terminaba con las aspiraciones de su equipo de seguir en la pelea por la Champions League. El futbolista francés decidió compartir un día tan especial para él con sus seguidores y lo hizo a través de Instagram pero prefirió centrar su celebración en una acción solidaria. En una fotografía subida a la red social, Pogba acordarse de aquellos que no lo tienen fácil en la vida. Wow, ahora tengo 2,5. Feliz por celebrar mi cumpleaños con aquellos a los que amo. Soy muy consciente de la suerte que he tenido en mi vida y de que desafortunadamente no es igual para todo el mundo, comentó la estrella francesa en una imagen en la que aparecía junto a unas velas antes de soplarlas. Esto es por lo que por mi cumpleaños os invito a que ayudéis y donéis a Save the Children, explicó Pogba, asegurando que cualquier tipo de ayuda es buena, desde los 5 a los 1000 dólares. El exjugador de la Juventus recalcó en su mensaje que busca ayudar a los niños y a África, asegurando que, juntos podemos marcar la diferencia, para aquellos que necesitan ayuda y llamando a sus seguidores a su página de Facebook para que puedan hacer las donaciones. Entre los comentarios que aparecieron en la fotografía había uno de su compañero de selección y amigo Antoine Griezmann, que aplaudió el gesto.